... Y ya está con nosotros en directo en el plató de Córdoba TV... ...Pablo Lara, autor e ilustrador de El Cuento de Roberta. Pablo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por visitarnos y además hacerlo con estos ejemplares... ...porque no solo es El Cuento, también vamos a hablar de todo un catálogo... ...verdad, de unos productos que están volando, ¿no? Ese stock está necesitando ser completado, rellenado constantemente. Pues la verdad es que sí, una alegría tremenda... ...porque no esperábamos esta aceptación, de hecho estamos ahora corriendo... ...para llenar de nuevo el estocaje, sobre todo de las libretas... ...que no esperábamos que salieran tan rápido, la verdad es que sí. El sábado 26 de diciembre, es decir, dentro de muy poquitos días... ...este mismo sábado, el próximo, a las 12 de la mañana... ...en La República de las Letras será presentado El Cuento de Roberta... ...un cuento de encuentros con nosotros mismos, con los demás... ...una ficción que tiene mucho de realidad. La magia nos recuerda a Roberta, está en lo cotidiano, en el instante... ...en las pequeñas cosas, Roberta, Pablo, nació para ayudarnos de alguna manera... ...a reconducir nuestros pasos perdidos, la huella de lo que fuimos... ...y bueno, a ser una especie como de espejo para ese ser humano... ...que quizá, bueno, pues se empieza a sentir masa, ¿no? Ha dejado de sentirse individuo y ha dejado de compartir lo que es con los demás. Sí, 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 sí. Roberta está muy basado en las propias ilustraciones... ...no tiene tanto texto, precisamente por eso que dices... ...para que nos sirva un poco de espejo. La ilustración, lo importante que tiene la ilustración... ...es que es un reflejo o nos sirve de espejo... ...para ver realmente cuál es nuestra búsqueda, qué colores son los que más nos gustan... ...hacia dónde camina Roberta... ...tenía esa intención, esa intención que nos sirviera, que no nos diera la historia hecha... ...sino que pudiéramos encontrar ahí una historia propia, una historia nuestra... ...donde poner también nuestras cositas, nuestros colores, nuestra búsqueda... ...eso ha sido quizá el experimento más importante con Roberta, sí. Roberta, nos cuentas, es una mirada de esperanza al futuro... ...creada en el presente y nutrida del pasado... ...y además, bueno, pues está encuadrada su historia y este personaje... ...pues en un proyecto que viene ya, ¿verdad?, germinando unos cuantos años atrás... ...¿cómo se origina, cómo nace, pues como decimos, este sueño, esta aventura... ...de que el cuento de Roberta hoy sea una realidad y lo tengas en las manos? Pues este proyecto como tal empieza hace cinco años... ...es toda una serie de circunstancias, de casualidades, podríamos decir... ...en el que este personaje se basa en la historia de una amiga... ...al mismo tiempo empieza a tomar tintes propios míos... ...empieza a tener parte de mi propia personalidad... ...de repente me di cuenta, conforme lo voy escribiendo, conforme lo voy ilustrando... ...que va tomando de todas las personas que tengo a mi alrededor... ...de toda la gente nueva que voy conociendo, de mi propio camino... ...de la arteterapia, del coaching, de la propia ingeniería... ...así que digamos que bebe de todo eso y por supuesto de mi antepasado... ...esto bebe también de mis padres, de mi familia. Porque precisamente, bueno, pues tú eres una de esas personas afortunadas... ...que ha crecido, rodeado de cultura, de arte... ...nos cuentas en esa página web con la que cuenta el cuento de Roberta... ...que en tus primeros recuerdos está ese pintar en una esquina... ...de un cuadro de tu padre, también, bueno, pues una atmósfera en general... ...habitada por las artes plásticas, la lírica, el flamenco, el juego... ...el esfuerzo artesano, la comunicación, porque Pablo, tú eres hoy... ...ya todo eso, ¿verdad?, te has nutrido de todo eso... ...y esta obra también, de alguna manera, tiene esa dimensión... ...y esa función, condensa la memoria de toda una vida. Sí, sí, y ha sido una cosa bastante inconsciente... ...es decir, me he dado cuenta de ello conforme lo iba creando... ...incluso un tiempo después de haberlo creado, haciendo un análisis... ...y viendo qué ha pasado aquí con Roberta... ...me he dado cuenta que de repente aparece ese taller de mi prima... ...mi prima era poetisa... ...y me acuerdo cuando iba a Granada, al Baicín... ...y entraba en aquel mundo mágico... ...y también me venían recuerdos del jardín de mi padre... ...que nos contaba que todo su arte nació de aquel jardín... ...de la propia fuerza que tiene Roberta... ...que me recuerda también mucho a la fuerza que tiene mi madre... ...y si todas esas cosas se han unido... ...y han ido tomando cuerpo, tomando presencia en este cuento. Pablo, tú eres ingeniero, pero enriqueces también tu día a día... ...y ya has mencionado algunos de esos caminos de aprendizaje... ...de esos cauces hacia el autoconocimiento... ...el desarrollo personal, colectivo, pues el arte-terapia, el coaching... ...estamos hablando, bueno, pues a fin de cuentas... ...de diferentes maneras, diferentes vías... ...de demostrarnos que el arte es mucho más que entretenimiento... ...que también es un motor de transformación... ...y esto también es protagonista en este cuento. Sí, 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 la arte-terapia a mí me está mostrando muchas cosas... ...como me ha mostrado el coaching, como me han mostrado muchos otros caminos... ...que estoy siguiendo de ese estilo... ...y como dice, más que encontrar una contraposición... ...con mi parte más de ingeniero... ...o incluso el coaching que es como más marcado, más cuadriculado... ...está haciendo todo lo contrario, está haciendo para mí un aprendizaje grandísimo... ...cómo esas partes me están sirviendo de estructura... ...para que el resto pueda crecer alrededor de esa estructura... ...y le pueda servir de soporte... ...está haciendo para mí, personalmente, maravilloso... ...y la gente que lo está viendo lo está reconociendo... ...que es lo que más me está sorprendiendo también de Roberta... ...como pueden ver esas dos caras... ...esa parte más, digamos, de... ...de parte del hemisferio derecho, parte del hemisferio izquierdo del cerebro... ...cómo la gente lo percibe y está siendo genial poder verlo. Un canto a la libertad y a la creatividad... ...pero que además también nos invita, y esto es importantísimo... ...a la reflexión en torno a la educación... ...y concretamente a los modelos educativos estandarizados actuales... ...¿qué consecuencias tiene el sistema actual en el que nos encontramos... ...para todas las Robertas y los Robertos de nuestra sociedad... ...porque este también es un tema, ¿verdad?, desde el cuento de Roberta. Sí, bueno, como te decía antes, el cuento pretendemos que sea abierto... ...que al final cada persona tenga una lectura... ...pero sí que es cierto que, bueno, quien lo vea va a ver claramente... ...que hay eso de comentas del sistema educativo actual... ...que ya vemos que hay otros países que lo están cambiando... ...porque pretende como hacernos en serie... ...y no potencializar aquellas cosas que tenemos dentro... ...y es que una de las cosas que sí que tenemos clara... ...en la asociación Laborarte, o incluso yo mismo... ...es que todas las personas somos creativas, completas y llenas de recursos... ...es simplemente cuestión de buscar cuáles son esos recursos... ...para realmente sacar nuestras potencialidades. ...hablas de la asociación Laborarte y, bueno, esta es otra de las dimensiones... ...verdad, que tiene esta obra que no solo nos invita a que reflexionemos... ...sobre esos seres únicos que somos absolutamente todos... ...y cómo somos capaces de cambiar el mundo y de crear obras únicas... ...sino que, además, de alguna manera, el cuento de Roberta también se compromete... ...el proyecto se involucra y parte de lo recaudado va destinado a esos campamentos... ...que organiza la asociación Laborarte, va pues dirigido, a fin de cuentas... ...a esos niños y niñas, a esos Robertos y a esas Robertas. Sí, 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 lo que queremos es que al final un proyecto se encadene con otro... ...que unos proyectos generen otros proyectos, por eso queríamos que el siguiente paso... ...después de este cuento, fueran unos campamentos para niños... ...que estén muy relacionados con el arte, con la creatividad... ...y con poder sacar esas potencialidades que tiene cada niño y cada niña... ...para que realmente se sientan a gusto y digan... ...ostras, es que yo soy capaz de crear esto y es que he creado esto... ...que es completamente diferente a lo que ha creado mi compañero... ...y al mismo tiempo también me gusta, me gusta lo que yo hago... ...me gusta lo que hace mi compañero y esto nos hace que estemos más cerca... ...de nosotros y del resto. Porque esta historia, y lo decíamos al principio, no termina aquí, ¿verdad? Como decíamos, un lustro de trabajo, también una campaña de micromecenazgo... ...que os permitió ver la calurosísima acogida y la respuesta maravillosa... ...que ha tenido el libro y de hecho os quedabais, pues bueno, justo, justo, justo... ...a punto y como decimos, bueno, pues las aventuras de Roberta continúan... ...no sabemos si en forma de nuevos libros, pero desde luego este proyecto... ...acaba de comenzar. Sí, sí, como te decía, esto comenzó tiempo atrás con las generaciones anteriores... ...a nosotros, cómo han ido peleando, cómo han ido haciendo posible... ...que estemos donde estamos y queremos ser parte de este eslabón... ...queremos que esto continúe, que cada vez haya más educación en valores... ...que cada vez se tenga más en cuenta la emocionalidad en la educación... ...y queremos que ponen nuestro granito de arena con ello. Y podemos llegar a, bueno, pues a Roberta, no solo a través de su cuento... ...que evidentemente es lo primero que os recomendamos que compréis... ...sino también que conozcamos ese catálogo, contamos con libretas... ...enmarca páginas, postales, este bolso, bueno, pues todos y cada uno de los artículos... ...con ese toque de magia y con esos colores tan especiales... ...esos colores vivos, esos colores olvidados, que recordamos gracias a la historia de Roberta. Sí, bueno, realmente lo de hacer las libretas, los bolsos y tal, era más... ...porque a la gente que se le iba enseñando de repente era como... ...ay, a mí me gustaría poder regalar una libretita, un tal... ...y dijimos, bueno, vamos a hacer unos poquitos, a ver qué tal... ...más para repartirlo entre los amigos, entre la gente cercana... ...y bueno, de repente hemos visto que le gusta, que le gusta mucha gente... ...por eso, bueno, hemos decidido hacer una tirada más larga y tal... ...para que, bueno, que Roberta llegue, aunque no sea con él... ...bueno, si es con el libro mejor, pero si no también de esta forma... ...para que lleguen esos colores que tú mencionabas. Y también una oportunidad para conocer el trazo, el color, la obra del propio Pablo Lara... ...¿verdad? Si bien es verdad que Roberta tiene un universo propio... ...y que para ella, pues has creado toda esa paleta cromática... ...y está pensado cada elemento, esos tonos colmados, suaves... ...ese espacio que parece salirse, ¿verdad? ...de cada hoja, pues ese movimiento, esa agilidad... ...también es cierto que, bueno, pues puede ser una ventana o una puerta abierta... ...¿no? A todo ese mundo que hemos podido ver de Pablo Lara... ...pues a través de diferentes exposiciones... ...y es que, Pablo, pues no solo Roberta te ha inspirado... ...sino que te inspiras en la ciudad y, como decíamos antes... ...los instantes, los amigos, son muchos los elementos, ¿no? ...que se pasean por esos trabajos tuyos, ¿no? Sí, 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 bueno, el otro día me sorprendí a mí mismo... ...viendo un atardecer en Córdoba y diciendo... ...anda, pero si eso aparece en mi cuento... ...no me había dado cuenta de eso... ...y luego sí que es cierto que, bueno, la paleta cromática utilizada... ...incluso el material que es acuarela... ...todo tiene una relación, todo tiene un porqué... ...en este caso la acuarela siempre se te escapa de las manos... ...siempre tiene vida propia, no la puedes controlar por más que quieras... ...y eso formaba parte de este proceso de que, bueno, lo hiciera yo... ...pero también tuviera su propia vida y que quien lo viera lo notara. Y eso enlaza perfectamente con unas palabras que dedicas, además... ...de manera directa a la propia Roberta, escribes en ese blog tuyo... ...qué será de ti, Roberta, ya has dejado de ser mía para ser de muchos... ...cuál es la sensación, esa sensación de que tantos otros habitantes... ...hayan querido sumarse y tantos residentes nuevos sigan llevando... ...al espacio de Roberta. Bueno, pues esto me está haciendo feliz directamente, no me lo esperaba... ...no me esperaba en mí mismo tener esta reacción... ...ver que de repente la gente acoja a Roberta como si fuera ya de la casa... ...como si fueran parte de ello... ...y al principio que tenía ese miedo de a ver cómo va a salir mi Roberta... ...al exterior y cómo la va a percibir la gente... ...ha sido maravilloso, ver cómo cada uno... ...como cada uno, cada una la hace suya... ...ha sido genial, ha sido espectacular. Pues invitamos por supuesto no solo a conocer esa página web... ...ese portal, elcuentoderroberta.com... ...también desde ahí encontraremos el enlace a ese blog, a ese espacio... ...en el que vamos a poder conocer gran parte de la producción de Pablo Lara... ...en la cual se plasman no solo las críticas que se puedan hacer... ...en la sociedad en la que vivimos actualmente... ...y no solo reflexiones acerca del tratamiento, de la gestión incluso... ...del río Guadalquivir que también nos lo encontramos... ...sino además reflexiones acerca de esos vínculos amapoliles... ...de los que hablas en algún momento... ...ese lado animal, ese regreso necesario al ser de la madre tierra... ...en la inmensidad del mar que puede emular los ojos de la persona amada... ...la plasmación de ese olivo cano de Miguel Hernández... ...en fin, como decimos, dragones, monstruos, animales reales... ...batallas, las luchas del día a día... ...todo ello encerrado en ese universo, como decíamos, poroso... ...con cierta dimensión onírica que cobra toda su fuerza... ...para contarnos la historia de Roberta... ...un libro que vamos a encontrar ya en diferentes librerías... ...y de diferentes ciudades... ...y que no deja de llegar a diferentes puntos... ...no se queda en la República de las Letras... ...en el mercado social de la Tejedora... ...sino que Roberta sigue caminando. Sí, bueno, aquí en Córdoba eso, en la República de las Letras... ...está en la Tejedora, en Austin Macho también lo hemos dejado... ...en Escaquenoese, Luque también está, está en varios sitios... ...y nada, bueno, lo hemos llevado también a Málaga, Sevilla... ...tenemos la web, donde hay una tienda también online... ...que bueno, a través de ahí también se puede adquirir... ...en Madrid nos lo han pedido, en Barcelona también... ...ahora mismo está costando mucho trabajo... ...porque estas fechas son difíciles para hacerlo llegar a los sitios... ...pero bueno, muy contentos con que Roberta llegue... ...allí donde tenga que llegar, lo más lejos posible. Y es que bueno, nos podemos suscribir también... ...a ese boletín de noticias, ¿verdad? ...del cuento de Roberta... ...aunque más que recomendable, ¿verdad? ...la experiencia, comprar este ejemplar... ...cualquiera de esos productos que le acompañan... ...para regalar, también para regalarnos a nosotros mismos... ...pues bueno, a mí desde luego no se me ocurre mejor manera... ...que celebrar estas fiestas... ...que siendo también un poco Robertas o recuperando, ¿verdad? ...esa dimensión niña que todos tenemos... ...como decimos en una historia... ...en la que priman las ilustraciones... ...para que nuestra imaginación se dispare... ...y directamente pues realice ese viaje... ...no sé Pablo si con, bueno, pues con estas emociones... ...y con esa experiencia... ...esta vivencia tan intensa que estás viviendo... ...todavía, bueno, pues queda tiempo para seguir pensando... ...en esos nuevos pasos, esos futuros caminos... ...o esas aventuras que va a vivir Roberta próximamente. Sí, por suerte estoy rodeado de gente maravillosa... ...que, bueno, entre todo y todas estamos creando... ...novos proyectos, esto continúa para adelante... ...incluso, bueno, yo no me planteaba un cuento nuevo... ...pero ya me surge la necesidad, ya con lo que estoy viendo... ...es como, lo tengo que hacer, ya tengo que seguir para adelante con esto... ...y aparte de eso, de nuevos cuentos, como te decía... ...todo el proyecto Laborarte en sí encierra muchas cosas... ...relacionadas con el crecimiento personal... ...ya no solo para niños, sino para gente adulta... ...acompañamiento a través del coaching, de la psicología, de tal... ...todo ello relacionado, como te decía antes... ...considerando a las personas como creativos completos... ...llenos de recursos, así que a través de eso... ...vamos a continuar sacando proyectos... ...estamos muy ilusionados para que esto avance... ...y podamos hacer cosas muy chulas y muy bonitas. Pues espero que las hagáis efectivamente... ...y por supuesto que nos acompañéis para seguir hablando... ...como decimos, del cuento de Roberta... ...y de todo lo que venga en 2016... ...que espero que sea mucho, desde luego 2015... ...no podía terminar de mejor forma, ¿no? Por supuesto, eso haremos, eso haremos. Pues Pablo, muchísimas gracias, enhorabuena... ...por esa bellísima obra, que es de verdad todo un tesoro... ...recomendamos ya, que encontremos, busquemos la información... ...que acudamos a esa página web, elcuentoderroberta.com... ...no tiene pérdida y por supuesto que asistamos... ...el próximo sábado 26 de diciembre a las 12 de la mañana... ...a la presentación esperadísima del cuento de Roberta... ...en la República de las Letras. Pablo, muchísimas gracias y bueno, felices fiestas... ...y que disfrutes de este sábado intensamente. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!